Las armas que datan de la Segunda Guerra Mundial fueron halladas en poder de esta pareja, residente en el barrio Laureles de Florio Blanca. Sus capturas se produjeron cuando protagonizaban una riña en el sector. Se registra un hecho donde resulta una persona lesionada con arma de juego. Ante estos hechos se lleva hasta ese lugar por parte del señor comandante de la estación un robusto grupo de uniformados del modelo de gilancia comunitaria por cuadrantes y también del grupo de operaciones especiales que se encontraba en la zona. Al hombre de 30 años y a su compañera de 18, se les hallaron dos revólveres calibre .38 y dos pistolas semiautomáticas que, de acuerdo con los expertos de la Sijín, fueron fabricadas en 1926 en la antigua Checoslovaquia y en Bélgica. Una pistola calibre .765 y otra pistola también de origen belga, calibre .765 y dos revólveres más. Estas dos pistolas, de origen checo y de origen belga, datan del año 1926, durante la Segunda Guerra Mundial. Estas armas pueden ser subastadas por coleccionistas hasta por 12 millones de pesos. La pareja no justificó cómo las adquirió, por lo que ahora deberán responder por delito de porte ilegal. Y es importante rescatar que son armas ya que por su antigüedad podrían ser utilizadas por coleccionistas e igualmente la calidad de estas armas permanece intacta. La policía reportó que en lo corrido 2021 se han incautado 251 armas de fuego y han sido capturadas 212 personas por esta actividad ilegal. Día de la Fuerza